En este vídeo hablaré sobre cómo desgrabar con la hipoteca y recuerda que este vídeo os ha hecho gracias a CréditosYRápidos.com Los requisitos necesarios son que la hipoteca sea anterior al mes de enero del año 2013, que sea la vivienda en la que se reside y actualmente se puede desgrabar hasta un 15%. Si quieres más información sobre cómo desgrabar con la hipoteca, entra en el enlace que hay en la descripción del vídeo o en CréditosYRápidos.com y utiliza el buscador. Gracias por ver este vídeo.